Con mi guitarra me voy cantando Ahí dejo a mi chilena pa' la morena que estoy amando Ya me voy, me despido, con mi guitarra me voy cantando Ahí dejo a mi chilena pa' la morena que estoy amando Por eso que lo sepas, yo seguiré cantando vivo a la costa con Pinotema Por eso que lo sepas, yo seguiré cantando vivo a la costa con Pinotema No, 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 no Oh, no, 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 no No, 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 no You are meanting there to be me